¿Tú tienes un chiquito pito, güey? Tranquilo, chistro, se pasó de bien Tranquilo, tranquilo, es un niño Jesucristo ¡Qué maldito, qué es! ¡Qué es, pero qué imbécil, güey! Aquí están Esto está delicadísimo ¡No, bro! ¡No! Mátenlo, mátenlo, hijo de su madre Ya, ya, ganamos ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Ochoquís! ¡A la madre! ¡Tengo ochoquís! No te pases con él Ya, atácalo, atácalo Mátalo ya, si quieres ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Pum! ¡No, vamos me hizo una kill, bro! ¡No, hey, pal! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Oh, shit! aaaaaaaaaaah maté uno, maté uno, maté uno con el Tranto matalo RR, matalo oh Shiiit Nos mataste con el Franco sin querer No, 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 no Aquí ven las que se las quiere llevar Me da mal el lanzacohete Me da mal el lanzacohete Cuatro balas de lanzacohete saqué Aquí está uno No veo nada con el agua No mames Andy Eres un puto fraude Cállate No mames das asco Te va a dar cáncer en el lano por puto ¡Ahí no se me salí! Antes me maté uno Queda uno Ahí está Ahí está ¡Ahí no! ¡Oh shit! ¡Oh shit! GG EKA Es un puto ¡Pinta lo masquito Pinta lo masquito ¡Wow! Effectualmente Perro, wujuuu Vente Ey, 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 ey Buenisima, yiyi perro Yiyi y si mancos Oh yeah baby Vamos chibi nena Romere En unde De ne Ay, 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 jesús, ayuda Voy ¿Qué penicente? ¿Penicente? Voy, voy ¿Dónde está mi gente? Ey, 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 uno, dos ¡Uy! Me caí, güey ¿Sumade? Eliminado, güey No tengo Ya No tengo No tengo balas ¡Ahhh! ¡Yaaaaaah! ¡Ahhh! 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 ¡No, ande! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ah, no, ande! ¡ ¡Cerebrón! ¿Dónde está...? Oye, ¿qué? Wonka dijo gonzalo Se me está lagueando Pero ¿cómo me estoy haciendo tantos kits? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Callate wey ojalá Digo no, ojalá no pues Ojalá no pues Es bien estúpido wey Es bien meko no me lo puedo creer Una, dos, tres Perfect timing, Jimmy No, es que si de las rostras no me conecto No tendré que conectar A ver, Carla, yo contra ti primero, ¿verdad? Ya, ahora, ahora contra quién voy Ah, voy tu jefa No tengo jefa No, ato, eso es muy sato Le di un francazo sin nada Oh, oh, oh